Mi nombre es Justino Mora y soy cofundador de UnDocuMedia. Mi nombre es Iván Ceja y UnDocuMedia es una organización que protege, informa e inspira a los inmigrantes a que no pierdan fe y sigan en la lucha para nuestros derechos. Yo abogo por los derechos de los inmigrantes y también uso mis conocimientos de la tecnología para crear el cambio en esta nación y para poder darle a los inmigrantes mejores herramientas para alzar su voz y hacer el cambio en este país. Mi mensaje para la juventud es que para algunos de nosotros existen fronteras que nos impiden y limitan a veces, pero independiente de estatus migratorio, nuestras ideas no tienen fronteras y si podemos usar nuestras herramientas y la tecnología, podemos crear un impacto positivo.